Un buen día, ahora vamos a ver cómo descargar imágenes Landsat 8 Para lo cual vamos a ingresar en la página de eArt Explorer De la USGS Ingresamos Si no tenemos una cuenta, la creamos Registrándonos Colocamos todos nuestros datos Y creamos la cuenta Una vez creada la cuenta, vamos a ingresar en Login Cuando se ha ingresado satisfactoriamente, vamos a explorar el área de estudio Vamos a hacer un zoom Ahora vamos a fijar uno o dos puntos, o varios Vamos a seleccionar Dataset Aunque también podemos tener áreas predefinidas Un shapefile o un KML También por el path row, en caso que lo requiera Vamos en Dataset Nos vamos en Landsat Archive Pre-Collection Y vamos a seleccionar L8 Oli, Tears Le damos a aceptar al aviso Adicionalmente Podemos agregar otros criterios Por ejemplo La cobertura de nubes Quiero imágenes con un porcentaje inferior al 30% Si quiero de día o de noche Y también en Search Criteria Puedo seleccionar la fecha Una vez que ya he configurado todos los parámetros Voy a ir a Result Aquí me muestra una lista de todas las imágenes disponibles Según los criterios que he preestablecido Por ejemplo Puedo ponerle una vista previa Si hago en Show Browse Overlay Aquí tengo la vista previa También puedo ver los metadatos Aquí cuento con toda la información de la imagen Y para descargar Me voy en Download Option Y voy a seleccionar la última Level 1 Geotiff Data Product Inicia la descarga Una vez descargadas las imágenes lanzas que requiero Con el gestor de archivos compresos Puedo extraer Una vez descompreso Ingreso al directorio Puedo encontrar cada una de las capas de la imagen lanzatocho También adicionalmente el archivo MTL Cuenta con todos los metadatos Para nuestra imagen Si deseo abrir desde ArcMap Como abrí cualquier capa Me voy en Add Data Y aquí tengo cada una de las bandas Para formar una composición O puedo abrir directamente Una composición multiespectral Con el archivo de texto El MTL Añadir Tengo la imagen Si hago un Zoom Puedo chequear mi composición Bien Esto ha sido todo Espero que sea de su ayuda Si les gustó No olviden seguirme en todas las redes sociales Gracias 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 Gracias